Muchas gracias a todos ustedes. Esta es una parte de lo que es la propuesta al maestro, lo que es la propuesta al país con respecto a la educación. Todavía tenemos que comprender en el Perú que ya no podemos pensar como un país pobre, sino como un país de renta media que quiere avanzar hacia el desarrollo. Y ese desarrollo no se va a construir sencillamente aplicando el método tradicional republicano de ser una sociedad que depende de la extracción de sus recursos naturales. Hoy día el desafío para seguir avanzando es desarrollar las capacidades de nuestra gente. Y por eso es que la educación es fundamental para esto. Por eso esta es parte de nuestra propuesta a los maestros. Este es mi pliego de reclamos, que quiero invertir en educación, que quiero darles la oportunidad a los maestros del interior del país, a los maestros del BRAEN, de las regiones del país, que por concurso vengan, que cada año estamos dando aproximadamente 30 millones de soles en estas maestrías, en bloques de aproximadamente 500 maestros, en universidades de prestigio nacional e internacional. Y ustedes al final de esto nos dirán qué tal la universidad, porque si no cambiamos de universidad y buscamos mejores universidades. Así que a esforzarse Católica, San Ignacio, Cayetano y la Universidad de Piura a ponerse las pilas para exigir darles una buena enseñanza de calidad de tal manera que nuestros maestros salgan bien preparados. Nunca es tarde para estudiar. Y qué mejor ahora que seguimos estudiando. Y igual que Jaime, yo también provengo de un hogar donde mi madre fue maestra. Así que desde ahí va mi identificación con el magisterio, porque iba de... mi madre enseñaba en la Vespertina, en el RIMAC, y me llevaba de colegio, en mi época de colegial me llevaba ahí. Y mientras ella daba sus clases, yo estaba haciendo mis tareas. Y después ya nos veníamos a la casa a golpe de 10 de la noche. Esa era mi rutina de colegial. Entonces he visto el esfuerzo de los maestros. He visto la camaradería y la solidaridad de los maestros. Tenían sus cooperativas. Y creo que hoy día tenemos que entender, comprender, que el Perú no puede rezagarse en la región en lo que es política educativa. Por eso es que este año estamos invirtiendo medio punto porcentual, aumentando el presupuesto educativo en medio punto porcentual, que son más de 4.200 millones de soles. Para darles preparación, capacitación a nuestros maestros. Nosotros aquí en el Perú, en el extranjero, también enviamos a Europa a nuestros maestros a capacitarse, porque queremos que eso llegue a los jóvenes que creen en ustedes, a los jóvenes que van con esa sede, saber más, y que confiamos todos, padres de familia, en ustedes. Ustedes son la clave para sacar al país al desarrollo. Y los veo, como los he visto cuando era soldado, en las provincias, cuando llegaba el maestro, la maestra, y teníamos tanto los soldados como los maestros, adaptarnos a las condiciones de vida de la comunidad. Así se construyó el Perú. Así hemos construido nuestra patria. Y aprender del pasado. En la época de los incas, la carrera de la mauta era una carrera muy, pero muy importante para tener el conocimiento y poder globalizar la región de Andinoamérica. Se le dio la importancia al maestro. Hoy día, tenemos que señalar ese grave déficit del Estado, que no le dio la importancia al maestro. Dejó que la educación vaya flotando nomás. Porque como éramos un país que vivía de la minería, entonces la educación se convirtió en un lujo o en un elemento, un instrumento de exclusión. Los que tenían plata estudiaban, y los que no tenían plata, simplemente que supieran leer y escribir, suficiente. No necesitaban más para ir a las minas. Hoy día, eso se acabó. Hoy día, necesitamos todos, que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan una educación de calidad. Este programa, este sistema de becas nacional, a través de Pronavec, es un sistema que lo hemos venido construyendo en estos tres años. Ya tenemos más de 30 mil beneficiarios de beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia, y las otras modalidades de beca que hemos creado, hasta para los deportistas. Porque necesitamos que el Estado ayude a crear esa oportunidad en los jóvenes. Nadie, creo que nadie en la vida que haya tenido éxito puede decir que se ha hecho solo. Todos en algún momento necesitamos de una mano que nos ayude. Bueno, hoy día, tenemos que darle esa mano como Estado, como gobierno, a los jóvenes y a los maestros, que como dicen, a veces no hay los recursos para acceder a una educación superior de calidad. Hoy día, nosotros somos ese instrumento que brinda la oportunidad. A los que quieren esa oportunidad, a seguir capacitándose y mejorar su calidad profesional. Eso es lo que necesitamos. Ese es el país de renta media que quiere seguir avanzando, a ser un país desarrollado. Tenemos la oportunidad. No la vamos a dejar pasar. Ya dejamos pasar la época del caucho, del guano y del salitre. Hoy día, no vamos a dejar pasar esta oportunidad de la diversificación productiva a nivel nacional. Del Estado que se apoya en la capacidad, en la innovación, en la ciencia y la tecnología. Un Estado que quiere dejar de ser un Estado primario exportador, que quiere ser como son los países competitivos en el mundo. Países en los cuales la educación es una política de Estado que se cuida, que se valora y que se mantiene firme. Eso es lo que queremos nosotros. Desde aquí, nuestro abrazo afectuoso a todos los maestros y a través de ustedes, a todos esos chicos y chicas que dependen de la educación, de la enseñanza que ustedes les den. Muchas gracias a todos ustedes por creer en su gobierno. Muchas gracias a todos ustedes por apostar a la educación y espero que después su esposa le abra las puertas porque espero que se gradúe como magíster en educación. Muchas gracias a todos ustedes.